Un acontecimiento cultural histórico criticado por los más ortodoxos y aplaudido como poco por los 40.000 espectadores que asistieron a la cita. Hace 30 años el Estadio Vicente Calderón acogió uno de los espectáculos reservados a las salas y teatros más elitistas. La ópera Otelo de Verdi descendió del Olimpo de la mano del maestro Plácido Domingo para deleitar a unos aficionados con un oído en apariencia menos cultivado. El informe semanal asistió a aquella representación y también a los preparativos que supusieron un gran despliegue de medios técnicos y humanos. Todo para que aquellas voces y matices de otros mundos descendieran a lo terrenal. Larga vida Otelo. El pueblo chipriota celebra así la llegada del Moro Victorioso. De nuevo Otelo va a revivir su vieja tragedia. Pero no es este un Otelo cualquiera. Al otro lado del escenario casi 40.000 personas esperan también para aclamar al héroe, Plácido Domingo. ¡Gracias! La visión de una ciudad de Monaco. ¡Gracias! 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 Todo esto sucedió en un lugar insólito, un campo muy contento, un campo de la ciudad. de fútbol convertido por primera vez en la historia de la ópera en escenario para este sacrosanto espectáculo. Para que aquella noche no fuera una más fue necesario un inusitado despliegue de medios. 220 focos, un equipo de sonido de 50.000 vatios y 74 micrófonos que permitirían, con ciertos inconvenientes, que las voces llegasen hasta el último rincón del estadio. Se necesitaron 6.000 sillas que serían colocadas sobre otros tantos metros cuadrados de moqueta protectora del césped. 200 técnicos participaron en el montaje de un escenario de 72 metros de boca que soportaba un decorado de 15 metros de altura. Jamás Shakespeare, cuando escribió la tragedia del Moro de Venecia, ni Verdi, al ponerle música hace casi un siglo, habrían imaginado que Otelo amaría, sufriría y daría muerte ante tal número de espectadores. Un público que se apresuró para conseguir las entradas y poder asistir en vivo al desarrollo de uno de los espectáculos más difíciles y controvertidos. Para Plácido Domingo, que ha cantado casi 100 veces Otelo, la noche del jueves suponía la culminación de un antiguo proyecto. Bueno, yo lo que digo es que ya, si se tiene que cantar, da lo mismo cantar antes 2.000 que antes 40.000. Lo que espero es que sean esas 40.000, creo que sí, que así está, porque el billetaje se ha agotado y lo que espero es que demos una función, como el público espera, que sea una función al nivel de las que hemos hecho en el Teatro de la Zarzuela y que sobre todo que esos problemas que hay siempre con una función cuando se hace al aire libre, los podamos solucionar. Junto a Plácido Domingo, un reparto de primeras figuras como Pilar Lorengar y Silvano Caroli, la batuta del maestro García Navarro dirigiendo la Sinfónica de Madrid y el Coro de la Zarzuela y la dirección escénica de Piero Falloni. ¡Gracias! 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 Mientras el público se emociona, sufre, espera, mientras ante sus ojos se desarrolla la tragedia, detrás, entre bambalinas, en los camerinos, como siempre desde que el teatro es teatro. Seres reales de carne y hueso se transforman y se metamorfosean en personajes de ficción para acudir resignados al encuentro de un destino inevitable. Ahí va Otelo, en busca del que desafía a los irónicos dioses y al destino, Iago. Pronto, sin saberlo, sin sospecharlo siquiera, el moro caerá en la diabólica trampa urtida por su pérfido lugar teniente. Los celos y la turbación invadirán su alma. ¡Gracias! 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 Tiene más afición a la ópera de lo que uno se cree, lo que pasa es que muchas veces no pueden asistir por falta de entradas o por el precio elevado también a ello. Creo que estas son las funciones que se deben hacer, creo que es una labor que hay que hacer para verdaderamente darle a ese público algo que están verdaderamente hambrientos, que es una buena música. El novio Telo vivió esa noche sus celos y su dolor ante los ojos y los oídos de un público poco acostumbrado a asistir a tal cúmulo de voces, sonidos y lamentos, pero silencioso y fascinado por el desarrollo de la tragedia, prendido en esta historia de sucesos infaustos, de pasiones y muerte que creara Shakespeare, absorbido en la música a veces lírica, a veces terrible, a veces desesperada, del viejo Verde. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gran parte de ese público que ha venido al estadio, es un público nuevo, es un público que ha escuchado discos, es un público que ha visto la televisión, que evidentemente no ha visto siempre la ópera, aunque también se ha pasado mucha ópera por televisión, pero no vamos a pensar que ha sido la ópera lo que les ha llamado la atención, ha sido otro tipo de discos, otro tipo de programas de televisión, pero con eso yo estoy muy satisfecho, muy contento, porque se demuestra que ese es el camino. Shakespeare, Verdi, Otelo, nombres estelares. Pero quien ha hecho de esta noche un gran triunfo, quien ha convertido ese paradigma de lo elitista que es para muchos la ópera en acontecimiento plenamente popular, ha sido Plácido Domingo. Este hombre de 43 años, de voz casi mágica, al que han aplaudido todos los teatros del mundo durante minutos y minutos, ha dejado de ser un dios en el Olimpo de unos pocos privilegiados para convertirse en ídolo de multitudes. Música 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 Este tenor, criticado por aquellos que consideran que la voz de un gran divo debe reservarse para el magnífico coto cerrado de la ópera, conmovió a una masa de público insospechado que le aclamaba, tras el funesto desenlace de Otelo, como se aclama a los ídolos de la música pop. Gritos de Plácido, No te vayas, y Ópera para todos, daban muestra de la pasión que este hombre es capaz de provocar en la gente y ponían punto final a una noche de héroes y desmitificación. Otelo ha muerto. Larga vida, Otelo. Música 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 Música